PARTIDERON Tivo Javi con Dambelos al entrar a tierra derecha Festos fuera, centro y la delantera, segundo Derrocadora Esta corta distancia, Derrocadora pasa a primer lugar, segundo Festos Tercero Big Crown, cuarto Chitara, quinto por fuera Atropella Mishwania, van a enfrentar los últimos 200 Derrocadora aumenta su ventaja, un cuerpo, segundo Festos Tercero por fuera, atropella Mishwania, la que a corta distancia Derrocadora mantiene un cuerpo, tres cuartos de cuerpo Medio, cuarto, pescuenzo, cabeza, gana, siempre, luego, segundo Mishwania, tercero Festo, cuarto Big Crown, quinto Chitara Sexto la cifrada, séptimo Highlight, octavo Super Ronnie Tres últimos lugares, Tío Javi, Linda Store y Tambelos